Confío en que el PRI haga su trabajo y también haga valer lo importante que es que un gobierno PRIista como el de Enrique Peña Nieto es el que está transformando a México en la ruta correcta y que esto sea buena carta de presentación y que cualquier inconformidad o duda o confusión que exista en algún sector de la población, sobre todo, como bien lo dice usted, en el sector de comerciantes, las podamos aclarar. Todas las reformas que hemos hecho son en beneficio de México.